¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video estaremos aprendiendo cómo cambiar los iconos en nuestro Windows y además de eso tendrán la posibilidad de elegir entre los mejores 10 paquetes que he encontrado hasta el momento. Los iconos son compatibles con las versiones de Windows 7, Windows 8 y 8.1 y Windows 10. Así que primero les mostraré cómo instalar y desinstalar los iconos y después podrán ver los paquetes de iconos que podrán descargar. Lo primero que vamos a hacer será descargar de la descripción de este video un paquete de iconos, el cual haya sido de nuestro grado. Una vez que lo hayamos descargado a partir del servidor de Mediafire, nos va a dejar un archivo RAR. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Nos va a extraer un archivo, el cual tiene una extensión .exe, un archivo ejecutable. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador. Le vamos a dar en sí al control de cuentas de usuario. Una vez que haya iniciado el programa de instalación, vamos a darle en siguiente, siguiente nuevamente. Y aquí nos va a decir en el segundo renglón las versiones de Windows que acepta este paquete de iconos. En este caso acepta la versión de Windows 10, Windows 8 y 8.1 y Windows 7 con Service Pack 1 también. Y como pueden ver es para 32 y 64 bits. Todos los lenguajes y todas las versiones. Lo único que vamos a hacer es marcar la casilla de acepto los términos de la licencia. Marcamos siguiente o pulsamos siguiente. Volvemos a pulsar siguiente. En esta parte podemos marcar las dos casillas. Que el primero sería que nos haga un punto de restauración. Y el segundo sería para parchar los iconos o en sí cambiar los iconos. La primera opción del punto de restauración, les recomiendo que la hagan antes de hacer la instalación de los iconos. Esto debido a que no podemos confiar en un programa que nos hace un punto de restauración porque algunas veces puede fallar. Entonces les recomiendo que ustedes mismos hagan un punto de restauración de su sistema antes de instalar cualquier paquete de iconos. Para que después no tengan problemas en caso de que suceda algún error. Una vez que ya hemos seleccionado las opciones, le vamos a dar en instalar. Como pueden ver este script es un error ya que no pudo iniciarse el servicio para poder crear el punto de restauración. Es por eso que les digo que deben de crearlo antes de realizar la instalación de estos iconos. Entonces le voy a dar en aceptar en este caso. Y bueno vamos a esperar a que se haga lo que es el cambio de los iconos. Y bueno lo último que vamos a hacer es darle siguiente al programa de instalación. Volvemos a pulsar el botón siguiente y pulsamos en finalizar. Y bueno como pueden ver los iconos ya se han cambiado. Podemos visualizarlos de manera correcta en caso de que no se actualicen algunos iconos. Como por ejemplo los del escritorio, únicamente tendríamos que reiniciar nuestro equipo para que se refresquen los iconos. Y vuelva a cargar lo que es la caché de los iconos. De esta manera ya estaríamos observando de manera correcta todos los iconos de nuestro sistema operativo. Y bueno como pueden ver y como pueden observar pues trae bastantes cambios. En lo que son todos los iconos del sistema operativo. De igual manera pues en el panel de control podríamos verlos. Y bueno se ve mucho más llamativo de esta forma. Y sobre todo les aseguro que es una manera segura de hacerlo. Pero a pesar de eso tendremos que crear un punto de restauración para que no suceda nada grave. En caso de querer desinstalar el paquete de iconos que tienes para volver a los iconos que tenías anteriormente. O en caso de que quieras volver a instalar otro paquete de iconos. Lo primero que tendrías que hacer sería desinstalar el paquete de iconos que tienes actualmente. Para eso nos vamos a ir al panel de control. Y vamos a seleccionar la opción de desinstalar un programa. En esta ventana vamos a encontrar un desinstalador que lleva el mismo nombre del instalador. En este caso icon pack Android M. Lo único que vamos a hacer es darle doble clic. Y nos va a abrir el programa de desinstalación. Lo único que vamos a hacer es marcar las dos casillas. La primera para restaurar los iconos que teníamos antes. Y la segunda para eliminar el instalador. Y los archivos de seguridad que creó el instalador de estos iconos. Así que ahora seleccionamos o pulsamos el botón de desinstalar. Y vamos a esperar a que la desinstalación se complete. En la ventana que nos genera vamos a seleccionar o vamos a pulsar el botón sí. Para eliminar el desinstalador y los archivos que creó de copia de seguridad. Y bueno listo nos dice que se ha completado el proceso. Le damos en siguiente. Y le damos en finalizar. Ahora si entramos al administrador de archivos o al explorador de archivos. Podremos ver que los iconos han vuelto a ser como eran antes. Y en caso de que no sea así. Pues te recomiendo que reinicie este equipo. Para que los cambios se apliquen de manera adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que el video haya sido de tu agrado y sobre todo de tu ayuda. Si así lo fue puedes darle me gusta al video y suscribirte a mi canal para seguir viendo contenido como este. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario puedes contactarme a través de mi página de Facebook. La cual encontrarás en la descripción del video. Sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!